Comenzamos el último bloque de nuestro programa, volviendo al Autódromo de Rivera para compartir la última de las cuatro categorías que corrieron esta última fecha de Augo. Sí, en este caso la Super Turismo, donde ganó brillantemente Rama, nuevamente hizo una carrera estupenda y él nos decía que esta competencia la había ganado desde el taller, no desde la clasificación, sino desde el trabajo que se hace en el taller, porque los dos peulló a Andrullón muy bien. Aquí también las imágenes de la carrera y la palabra del ganador. Y la grilla de partida del Super Turismo, compuesta por 20 autos, la encabezó Fernando Rama, le siguieron Fabricio Larratea, Locatario, Rodrigo Aramendía, Nacho Polié, Wilfredo Pomés, Jorge Pontet, Daniel Ferra, Víctor Hugo Morales, Alfredo Mariño, Gastón Plaván, Jorge Soler, Alejandro González, Bruno D'Antonio, Juan Manuel Albacete, Javier Pontet, Bruno Núñez, Juan Signorino, con el auto número 70, corriendo con un Clio, Fernando Echegorri, Rogelio Álvarez y Federico Enslin. Sí, una carrera que fue ya... Lo que decías hoy, ¿no? Sí, esa curva es fatal. Una carrera, como decíamos, donde ya hay otro piloto que se va también afuera, que ya se abandona, y otro que viene ya con la fumarata, pero donde los peulló dominaron esta fecha, desde el inicio, con un Fernando Rama que se adaptó muy bien y nos decía, bueno, tengo la satisfacción de haber ganado en las tres pistas principales de nuestro país, como es la del Pinar, la de Mercedes y ahora en Rivera. Se le dio el triunfo, la manejó muy bien, se fue hacia adelante, lástima el toque que hubo entre Wilfredo, Comé y Larratea. Un toque que le significó al piloto Riverense. Sí, aquí, también según la información que nos proporcionás, se presenta bandera blanca y negra a Daniel Ferra durante la primer serie por maniobra riesgosa en contra de Alfredo Mariño. Se recarga con cinco segundos a Javier Pontet por adelantar en la largada en la primera serie. Se recarga con cinco segundos a Juan Manuel Albacete por adelantar en la segunda serie. Y se recargará dos posiciones en la clasificación a realizarse en la próxima fecha que actúe Federico Enslin debido a una maniobra peligrosa en perjuicio de Fabricio Larratea durante la segunda serie. En carrera se recargan diez posiciones para la próxima fecha a Fabricio Larratea por una maniobra peligrosa en perjuicio de Wilfredo Comés. Diez posiciones, si bien Fabricio Larratea es un fenómeno, trepando, escalando en una carrera, pero de todas maneras diez posiciones le condicionaron la carrera, ¿no? Sí, la verdad que sigue. Para la próxima va a tener que remar y remar muchísimo. Va a tener que clasificar muy bien para clasificar primero y largar en la posición número décimo. Esa maniobra fue en la primera vuelta antes de cerrarse en esa curva y ese que hay antes de la recta de partida de largada, donde Wilfredo Comés había logrado superar a la ratea, estaba por delante, la ratea lo toca en la parte de atrás y Comés hace un trompo, si bien luego retoma, pero ya retoma muy atrasado y luego tiene que abandonar por un problema en el motor, unas vibraciones, decía que algo se había roto alguna viera o algo y tiene que abandonar. Como vemos ahí, bueno, primero Rama, segundo Rodrigo Aramendía, también estuvo muy bien y muy buena la actuación también de Ignacio Nacho Polié, con el Volga en gol, así estuvo siempre. Una salida, una salida casi con vuelco, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba el guardraje ahí. La verdad que esto, lo estoy viendo por primera vez, está buscada del otro lado. Un circuito que es hermoso, pero no tiene una amplia visión desde todo lado. Por suerte, sin problema para el piloto, pero la competencia y la lucha seguía entre Pontet, Ferra, el Sistecar que debe entrar para poder sacar este auto que había quedado en una posición nada buena. Luego cuando se larga, nuevamente Fernando Rama toma la diferencia, bien cubierto en la espalda por su compañera de equipo, Aramendía. Que a su vez Aramendía está corriendo con la camioneta que Fernando Rama se lo campeó, en verdad, para este año hubo un enroque de vehículo dentro del equipo. Exactamente. Dice que trabajaron muchísimo en el taller, para otra salida ahí. Con algún toquecito. Dice ya. Una salida como lo deja relegado y fíjate, me parece que abandona, pero ¿a qué distancia del último? Sí, 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 sí. ¿Está recuperado? Sí, no, imposible. Imposible volver otra vez a la posición. Cuando vos hablabas del trompo de Quique Pómez, ¿cuánto más caro se paga un trompo en la pista que en el rally? Porque en el rally un trompo, 2, 3, 5, 10 segundos, capaz que en el mismo tramo se pueden descontar o echicar. En la pista un trompo significa perder todas las posiciones, porque además, por más que estés en condiciones de salida y de vuelta a la pista, tenés que tener la precaución de que no vengan otros, o sea que largaste último, y tenés que otra vez trepar la grilla para alcanzar la posición que traías. Y se hace muy difícil porque nadie te va a regalar nada, o sea, todos van a venir luchando sus posiciones y tratando de conservar su lugar. Es muy difícil en pista cuando largás atrás, cómo podrás recuperar. Hay casos, por ejemplo, el de Mariño en Piriápolis, un circuito que dice que nadie puede pasar, y bueno, él desde atrás se vino y fue el ganador en una fecha en Piriápolis, tremendo. Lo que hizo, por ejemplo, en esta fecha Carolina Larretea, que largó último y llegó cuarto. Tenemos muchas posiciones. Y bueno, estamos terminando, donde fue primero Fernando Rama, segundo Rodrigo Ramendía, tercero Ignacio Collier, y en la Copa Like, Víctor Morales primero, segundo Juan Manuel Arbacete y tercero Juan Signorio. Sí, la verdad que sí, contentísimo porque está bueno ganar en todos los circuitos y bueno, Rivera nunca habíamos ganado y bueno, por suerte se pudo dar. La verdad que mérito de un gran trabajo del equipo y bueno, la verdad que muy feliz por volver a los puestos de adelante. Y nuevamente fue una carrera que la empezaste a ganar desde el viernes, el sábado. Sí, la verdad que sí, yo creo que la empezamos a ganar después de la última carrera en el Pinar, que el equipo trabajó muchísimo, trabajamos mucho en los chasis y bueno, como yo digo, trabajaron como leones para revertir esto y bueno, lo conseguimos. Así que la verdad estamos muy felices, muy contentos porque sí, es un gran esfuerzo para revertir los resultados. Sos un piloto de experiencia, ¿cómo es este circuito de Rivera? Impresionante, para mí es el mejor circuito que tenemos hoy por hoy en Uruguay, un circuito que da que hablar y es impresionante manejar para los pilotos, es espectacular este circuito. Se nos ha terminado el tiempo, queremos agradecer muy especialmente a todos nuestros televidentes a través del canal 11 de Punta del Este, del canal 6 de la Ciudad de la Costa, canal 21 de Montecable en Montevideo y también a la gente que nos sigue a través de TVL en Pando. Y en esta ocasión agradecer el trabajo de Atilio Diciot que nos ha acompañado en la grabación de exteriores, por suerte tenemos un staff importante, Julio Rocha está de licencia, nuestro compañero Atilio Diciot supo perfectamente suplirlo en esta tarea. Sí, la verdad que sí, un agradecimiento para él y por supuesto a todos los televidentes, estaremos volviendo en el próximo programa con todo lo que está sucediendo en el rally de Flores de Urano y bueno, con algo más también de los 50 años. Exactamente, exactamente, tenemos más testimonios para compartir de esta gran fiesta que se realizó días pasados en Montevideo. Será hasta la próxima, que pasen muy bien. Presentó ANCAP, Uruguayos Haciendo el Futuro Uruguay, Barraca Luisi, Más Quemaderas, Barrio La Fortuna y Parabrisas del Este, todos los cristales para su vehículo.